Bueno, la invitamos a Eugenia Shell porque hoy es el día del masajista, de la masajista, de los masajistas. Es una actividad que tiene muchos en esta profesión y que todos trabajan por suerte. Feliz día, Eugenia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Valeria. Todo bien. Feliz día para todas las colegas. Y es una muy linda profesión porque, aparte de mimar a la gente, terminamos generalmente calmándole algún dolor, contractura generalmente que tienen las personas. Bueno, ¿ser masajista es fácil o difícil? Tenés que estudiar, te tiene que gustar porque hay que trabajar sobre el cuerpo de la otra persona, pero no es una profesión difícil. Es una muy linda profesión. Bueno, en tu caso, ¿desde cuándo o cuánto tiempo hace que la ejercés y cómo se llevó adelante tu carrera, por ejemplo? Bueno, yo hace un año que estudié de masajista, empecé estudiando reflexología y después seguí como masajista como para complementar el trabajo. ¿Ser masajista implica tener mucho conocimiento? ¿Cómo es? ¿Es fácil el estudio? Es fácil. Tenés que tener conocimiento sobre los músculos, dónde trabajar, cuando estés en el área de abdomen, la presión que tenés que hacer, pero no es tan complicado. Bueno, y vos te decidiste entonces de grande. ¿Te llevó mucho tiempo la carrera? Sí, empecé a estudiar de grande, ya cuando mis hijas estaban crecidas y cumplí con mi misión de mamá en pequeñas. Empecé a estudiar y es una linda profesión. Lleva seis meses la carrera que yo hice. Después vas haciendo talleres, por ejemplo, de piedras, hice llantala, hice con cañas. Y bueno, seguiré haciendo talleres y perfeccionándome el próximo año. ¿Es una profesión cara? No, no, no. No es una profesión cara. Es accesible y muy linda. Tengo entendido que también ustedes necesitan, después de tanto hacer, ¿no? Porque una vez una persona me contaba de que hay que hacer mucha fuerza, mucha presión. Depende los tipos de masajes a realizar. Sí, nosotras también tenemos que tener nuestras sesiones. Y sí, si las personas están muy contracturadas, hay que hacer fuerza, sobre todo para trabajar en la parte de los nudos, en la espalda. Sobre todo si son hombres, hay que hacer un poco más de presión. ¿Te pasó que alguien te pide alguna vez de parar o cambiar la metodología? ¿Tuviste alguna anécdota o tenés alguna? Porque hay gente que le cuesta mostrarse y soltarse. Y para trabajar en masajes es necesario. No, de que pare la sesión no, pero me ha pasado que hay personas que, mujeres, claro, que por ahí no quieren sacarse la remera. Pero, o sea, si no se sacan la remera, no puedo hacer masaje. Claro. Bueno, y por ejemplo, para un masaje, hay diferentes masajes, ¿no? Dicemos de cuerpo entero, también sabemos que hay en la cabeza. Contanos. Hay para dolores de cabeza, que también hay muchas personas con migraña, hay solas personas que piden solamente espalda, hay personas que piden piernas y para las caderas, porque sufren dolor de cadera, dolor de rodilla. Otros piden solamente espalda. Sí, hay de todo un poquito. Bueno, y hoy, en una sesión de masaje, ¿qué tiempo requiere para tu profesión? O sea, vos al paciente le dedicás cuánto tiempo. Y si es solo espalda, o sea, espalda incluye cuello, brazos, mismo también en la cabeza, y tenés entre 30 y 40 minutos. Y cuerpo entero, una hora, una hora 15, también por ahí depende del tamaño de la persona. Hoy hablábamos de la necesidad de conocer las partes del cuerpo, cómo afectan, bueno, poder masajear, tocar diferentes articulaciones, ¿se dice? Sí, están en las articulaciones, están en los músculos, sí, hay que poner cuidado también con las presiones que se hacen en el cuello también. Bueno, ¿para eso se usa algún tipo de crema en especial? Yo trabajo con los productos Yus, cremas especiales para masajes, para las contracturas. O sea, que cada masajista tiene su metodología, ¿se puede decir? Claro, exactamente, cada masajista tiene su metodología y distintos productos con los que trabajan. Bueno, Euge, ustedes que son tantos, porque la verdad que hay muchos, mujeres y varones que se dedican a esto, utilizan generalmente la metodología con un gabinete, ¿se dice así, no? Sí, sí, cada una tenemos nuestro gabinete, algunas hacemos también domicilio, depende si la persona es conocida, porque tampoco podemos ir a cualquier lugar, tenemos nuestras camillas y, bueno, nuestras cremas, nuestro maletín que salimos con las toallas y las sábanas a cuestas. Claro, es una actividad que de alguna manera también genera confianza una vez que se logra, ¿no?, con el paciente. Sí, sí, no son pacientes, porque no somos médicos, son consultantes o clientes, porque hay que poner cuidado con las palabras que se utilizan en este caso. Sí, se genera una confianza y por ahí con algunos también hacemos un poquito de psicólogos. A eso quería llegar, ¿están con grandes, con chicos, con gente mayor? Con todas las edades. ¿En tu caso qué trabajas más? Sí, con entre 30 y 50 años. Bueno, decía, ¿no?, de que es una carrera corta, depende de donde la estudies, en tu caso, ¿cómo hiciste? Yo estudié acá en Crespo con Silvia Metzler y seis meses hice para masaje, y más los talleres que eran de una o dos clases. Bueno, ustedes siempre tienen seminarios, invitaciones para perfeccionarse también. Sí, 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 exactamente. Silvia acá da también talleres y si no, en Paraná. Bueno, ¿querés aprovechar a saludar a tus colegas? ¿No se reúnen? ¿Existe una camaradería de vez en cuando? La verdad que no sé, eso no he investigado y sí, quiero saludarlas a todas, especialmente a mi masajista, a Miss Masajista, Laura Escamaca y Flor Smith, y a todas en general, y desearles que pasen un lindo día con mucho trabajo y que nos sigamos teniendo mucho trabajo todas. Qué bueno es eso, ¿no? Que exista buena relación entre sus pares. Sí, sí, bueno, yo a Flor la conozco ya hace mucho, fue muy buena en masajes reductores. Y todo esto habla muy bien de la cordialidad y por otro lado de la amistad que surge en quienes se dedican a lo mismo, que está bueno también. Sí, sí, es que tenemos que trabajar en conjunto, porque la envidia nos sirve. Muchas gracias y que tengas un muy feliz día. Muchas gracias Valeria y feliz día para todos.